Porfirio Salas, dirigente cenecista en Esquinapa, Sinaloa. Adelante. Ya andamos visitando a Guadalajara, Jalisco. Vamos a apoyar al nuevo dirigente nacional de la CNC, senador Cota. Esperamos que nuestro amigo empuje con mucha fuerza los programas del campo, que bueno, se ha avanzado mucho con mi dirigente Germán Echobar. Pero bueno, yo creo que con el apoyo del dirigente nacional, esto puede avanzar un poquito más. Y nos puede y mejor los campesinos de Esquinapa y de todo el estado de Sinaloa. Son tres días, va a haber mesas de trabajo. Va a tres días, hoy la inauguración, no tardan en empezar la inauguración. Mañana, bueno, hoy en la tarde va a haber mesas de trabajo, y mañana todo el día mesas de trabajo, y pasado mañana la inauguración. Porfirio Salas, dirigente de la CNC en Esquinapa, Sinaloa.